El próximo 11 de septiembre se llevará a cabo un evento masivo más en el municipio de Playas de Rosarito. Su sede, el Hotel Castillos del Mar y las personas quienes organizarán el evento nos hablarán respecto del mismo. Como de Canirac y por supuesto a los que causan este evento que es el Patronato de Bomberos, quienes son, a quienes queremos apoyar a través de nuestro evento El Valle en la Playa. Como saben es el 11 de septiembre, quiero invitar a toda la comunidad de Rosarito de Baja California. A partir de las 2 de la tarde, el costo del boleto ahorita tiene una promoción de mil pesos e incluye 10 degustaciones de alimentos y 10 degustaciones de vinícolas. Y tenemos noticias muy interesantes que contarles. Como Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, nos ha sido muy importante desarrollar esta sinergia de que Rosarito se posicione con otro tipo de ofertas turísticas independientemente del mercado sol y playa. El que Rosarito se suba definitivamente al barco de la gastronomía, el que podamos hacer la sinergia, en este caso con Canirac y en este caso con el mejor producto que el Estado ofrece, que son los vinos, pues nos da mucha fortaleza de que en Rosarito también tengamos este tipo de experiencias. Entonces, con mucho gusto los invitamos a que nos acompañen el próximo 11 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Este año, Bomberos de Rosarito nos apoya en seguir al corriente del protocolo seguro para realizar este evento y nos apoya con un asesor, director de bomberos, Haroldo Rentería, que agradecemos el apoyo. Nos apoya con un asesor de protección civil que nos va a estar apoyando en toda la logística de seguridad anti-COVID del evento. Se tienen que cumplir con los protocolos que emite la Secretaría de Salud, porque es un evento masivo donde va a haber alimentos, donde va a haber una cantidad considerable de gentes. Y es importante para el gobierno del estado del municipio propiamente y dejar la buena imagen que se ha venido contemplando dentro de los eventos que hay en Rosarito, cumplir con todas esas medidas. Vamos a estar toda la semana trabajando en lo que es la logística, de la distribución, de dónde se van a poner las medidas preventivas. Y lo más importante, que el personal que venga se sienta 100% seguro. Por parte de Canirac, estaríamos apoyando justamente con esta muestra gastronómica. Estarán participando, ahí los tienen ya en el cartel algunos restaurantes, como lo son Hacienda de Baú, Raíces, M122, Puerto Nuevo 2, por supuesto el restaurante de casa aquí de Sunio. Vinícolas como Santo Tomás, Corona, Maglen, Vinícolas Rubio, entre algunas otras. Y también pues en el patrocinio y el apoyo de empresas tan grandes como Grupo Concordia, Coca-Cola, Topo Chico, por supuesto Cotuco, para lograr un excelente evento. Sin duda alguna este evento realiza con la idea y el propósito final de recaudar recursos y fondos para los bomberos. Algo que hemos estado haciendo con mucho éxito en esta trayectoria de ya casi vamos para un año y medio. Está constantemente creciendo y cada vez ganando más confianza. Con imágenes en exclusiva para CNR Noticias, Luis González.